Dime si hoy no el día es perfecto pa' bailar un reggaeton lento Como dice Tego, vamos a meterle salsa Nada más estoy esperando que tú decidas Desde que digas que sí, nos vamos Dime cuándo nos vamos Y nos metemos en la discoteca Estoy loco por pegarte a la pared Y bailarte como es Hoy mismito nos vamos Y nos metemos en la discoteca Ven y pégame de la pared Y lo hacemos como es Déjame ver como es que lo mueve Como es que lo mueve Se la pasa bailando De luna a jueves Si ya supera lo que mi mente imagina Cuando la veo bailando en una esquina Ven, pégate y no le pare a na', na' Si ya supera lo que mi mente imagina Cuando la veo bailando en una esquina Ven, pégate y no le pare a na', na' Tanto te la das de presumido hoy Y sé que quiere estar conmigo Las cosas que me dices por las sedes Acércate y dime en el oído Vete pa' mi casa y deja el drama No hable mucho y come con tu dama Hay peligroso y estoy sola y no así tengo ganas Tu pecho muy pronto va a ser mi cama Estoy sola y no te dejaré ir Tu cuerpo me pertenece a mí Tú sabes bien que estoy pa' ti Dime que me amas encima de mí Dime cuándo nos vamos Y nos metemos en la discoteca Estoy loco por pegarte a la pared Eh, eh, y báilate como es Eh, eh, dime cuándo nos vamos Y nos metemos en la discoteca Estoy loco por pegarte a la pared Eh, eh, y báilate como es Eh, eh Nadie lo va a hacer como tú Nadie baila como tú Nadie tiene esa actitud que solamente tú tienes Que lo baila cuando tú quieres Yo sé que hoy la vamos a pasar rico tú y yo Bailando un tempo en la discoteca Solo dime que es sin muñeca Ven, pégate y báilame Cómo lo hacíamos antes Pégate y métele ese som Cómo te gocardes si apagó la luz Se salen las fieras que tienes tú Ma, el perreo de tu alimento Quiere que te queme lento Dime cuándo nos vamos Y nos metemos en la discoteca Estoy loco por pegarte a la pared Eh, eh, y báilate como es Eh, eh Y dime cuándo nos vamos Y nos metemos en la discoteca Estoy loco por pegarte a la pared Eh, eh, y báilate como es Eh, eh, eh Yo voy a mí Cuando te agarre en una esquina Y te baile como una asesina Quédate ahí Métele con adrenalina Igual que en un party de marquesina Así que vamos pa'l perreo Eh, eh, oh Pégaito contigo deseo Eh, oh Que le demos hasta el suelo Eh, oh Que la pista se prenda en fuego Contigo y conmigo Así que vamos pa'l perreo Eh, oh Pégaito contigo deseo Eh, oh Que le demos hasta el suelo Eh, oh Que la pista se prenda en fuego Entonces pégate Y no tengas miedo Atrévete Dale que yo quiero Sentirte completo Hacerme tuya te reto Entonces pégate Y no tengas miedo Atrévete Dale que yo quiero Sentirte completo Hacerme tuya te reto Dígate a mí Come and get it Don't stop Tómate tu tiempo Baby, there's no rush Moviendo tu cintura Con feeling y sabrosura Tengo una enfermedad Te grito Eres mi cura Así que ven Rózame Quiero sentir tu piel Junto a mí Yo sé que tú Quiero un chin de eso Y que te está muriendo Yo no puedo negar Lo que esto se puso intenso Yo sé que tú Quiero un chin de eso Y que te está muriendo Yo no puedo negar Lo que esto se puso intenso Dime cuándo nos vamos Y nos metemos en la discoteca Estoy loco por pegarte la pared Eh, eh Y bailarte como es Eh, eh Dime cuándo nos vamos Y nos metemos en la discoteca Estoy loco por pegarte la pared Eh, eh, eh Y bailarte como es Eh, eh Toxicrow La máquina de cotorra Crazy Danny Punto Rojo Leo Danish Fortuna La Super F La Insuperable Con Plush Records La La Super F La Super F Gracias.